En una visita a Rancagua por proyectos viales para la región de O'Hins, el ministro de Obras Públicas se refirió a la reunión bilateral que sostuvo la presidenta Bachelet con su homólogo de Argentina, Mauricio Macri, en referencia a los pasos fronterizos donde ambos mandatarios destacaron el paso Las Leñas. El secretario de Estado, quien también fue parte de la mencionada cita, confirmó que el proyecto que unirá nuestra región con Argentina va avanzando a paso firme. Fue parte de la conversación, la verdad que fue una muy buena conversación de dos países que se integran, Chile y Argentina, encabezado por sus presidentes, la presidenta Bachelet, el presidente Macri, con los ministros, los intendentes, los gobernadores. Y la verdad que parte de la conversación fue avanzar decididamente en el paso Las Leñas, donde a finales de este año esperamos ya licitar el diseño de ingeniería y de esa forma, terminando aquello, poder estar listo para que pueda ser licitada la obra. El ministro de Obras Públicas también dialogó de interés de las autoridades argentinas por el paso fronterizo. Hay interés toda vez que tenemos conformada la entidad binacional, paso Las Leñas, toda vez que hay interés al otro lado en la provincia de Mendoza. Pero estos procesos requieren maduración, requieren maduración de convicción a ambos lados de la cordillera, requieren maduración respecto del proyecto y requieren después la maduración para tomar la decisión financiera. Quien también se refirió a los avances del proyecto fue el intendente O'Hins, Pablo Silva. Ya se está haciendo el diseño de los 11 kilómetros hasta Chacalle, que es parte del camino internacional. Posteriormente, el año siguiente tendremos que hacer la pavimentación hasta el sector y ya se han iniciado los trámites para hacer el diseño hasta la boca del túnel, 52 kilómetros. Y en este momento también se están haciendo los términos de referencia para licitar los túneles, el diseño de los túneles. Y en eso es un trabajo en conjunto entre el gobierno argentino y el gobierno chileno. Cabe recordar que el túnel tendrá una extensión de 13 kilómetros a 2050 metros sobre el nivel del mar, altura que va a permitir que esté abierto todos los días del año.